Música Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Música Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, Música Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más paz. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más paz. Música Si a los argentinos se nos diera un día por tenerlo nuestro con sinceridad, Y no andar pensando que si es importado todos los días fuera se debe comprar. Y no andar pensando que si es importado todos los días fuera se debe comprar. Música Si a los argentinos se nos diera un día por medir lo justo con la vara real, Y dejar de lado tanta altanería, digo en una de esas se podría cambiar. Y dejar de lado tanta altanería, digo en una de esas se podría cambiar. Música Si a los argentinos se nos diera un día por dejar de lado nuestra vanidad, Y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Si a los argentinos se nos diera un día por no andar mirando lo que pasa allá. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Música Y estamos en esta jornada especial de General Madariaga, Y precisamente con uno de los coordinadores para que esto pudiera ser posible en esta noche. ¿Cómo te va Daniel? Bueno bien Julio, muy feliz por supuesto por el día que nos ha tocado. Si esta hora de la noche hace bastante frío, Pero a la tarde en el desfile de acompañamiento fue fantástica la jornada. Y bueno ni que hablar del acompañamiento de la gente de Madariaga y de la zona ¿Cierto? De toda la costa, de Dolores, de Maipú, de Yacucho que hicieron presente. Y bueno mucha juventud, mucha gente de a caballo, más de 100 hombres de a caballo. Y fue todo muy emotivo. Bueno luego Membriani y Germán Montes cantando allí en el museo. Y bueno la verdad que estuvo todo fantástico. La gente toda muy contenta, al margen de las emociones, lógica considero. Y bueno, ahora estamos viviendo el escenario, vamos por la mitad del espectáculo Y todo se está cumpliendo de acuerdo a lo previsto. Y lo importante que de todos los amigos que habíamos invitado a distintos lugares de la región, Más que nada, han dicho presente. Así que estamos muy felices por eso. Porque bueno, acá no se les paga nada a nadie. Han venido todos de corazón. De la misma forma que has venido vos, Julio. Te agradezco porque vos aparte has difundido todo esto. Así que sos parte de todo esto. Y bueno, ya un agradecimiento grande para vos. Y bueno, te reitero la felicidad que tenemos en este momento. Exactamente, vos como coordinador junto a otra gente, la familia Argentino Luna y el pueblo de Madriaga. Muchas gracias. A vos, Julio. Y bueno, a seguir entonces trabajando y como siempre. Y bueno, gracias por no solamente registrar, sino luego difundir todo esto que es tan importante para nosotros. Con un niño que tuviese un poquito de los dos. Sin embargo, mi suerte nunca fue completa. Un día te me fuiste con el sol. Desde entonces, mi guitarra está en silencio. Y en mi pecho ha nacido esta canción. Y en mi pecho ha nacido esta canción. Voy a juntar la ternura, a regalarla contigo. Y acurrucada en mis brazos, te regalabas cariño, acariciando las cuerdas de mi guitarra viajera. Sonías de romper la caca, para que yo no me vuelva. Pensar que si te hago caso, me quedo sin compañera. Que poco duro y cariño, ayer sin querer te vi. Estabas junto a tu niño, se parece mucho a ti. Ojalá nunca le mientas, como me mentiste a mí. ¡Gracias, no bailarines! Si alguien te cuenta aquí anoche, hay cantarte recordes. No creas que ando llorando, por culpa de tu querer. La causa es esta guitarra, que no pudiste romper. ¡Gracias, no bailarines! Vive tranquila muchacha, junto al que tu compañero. ¡Gracias, no bailarines! ¡Gracias, no bailarines! ¡Gracias, no bailarines! ¡Gracias, no bailarines! Estabas junto a tu niño, se parece mucho a ti. Ojalá nunca le mientas, como me mentiste a mí. ¡Gracias!